...informativo de una provincia que elude hablar de esto, estamos en comunicación con... ...con el diputado de la UCR de La Rioja, Julio Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saluda Edgardo Antoniana y Dominic Metzger. Sí, bueno, buenos días Edgardo, buenos días Dominic y buenos días a la provincia. Bueno, usted estuvo, ayer participó, digamos, estuvo en la comisaría donde estaba detenida la gente. Sí, estuvimos acompañando a la gente en la puerta de la comisaría de Chilecito, para que la gente entienda, esto es un valle, el valle del Famatina... ...que está comprendido el departamento Famatina y Chilecito, y a los detenidos lo trajeron a Chilecito. Yo vivo en Chilecito, soy de Chilecito, estoy dentro del valle. Y estuvimos acompañándolo hasta, en la puerta, estaba el pueblo, gran parte del pueblo movilizado, esperando en la puerta de la comisaría de Chilecito... ...y también de Famatina, esperando la liberación. Había cinco detenidos, tres con heridos de bala, en donde han sido víctimas de una brutal y cobarde represión... ...por parte de las fuerzas policiales, un gobernador que está cegado de poder, que como ustedes han mostrado ahí... ...maneja los medios de prensa más importantes, maneja la justicia, maneja la Cámara de Diputados... ...maneja la mayoría de los intendentes, salvo dos, y con ese poder hace y deshace lo que quieren. Si ustedes, los medios nacionales, no tomaban esto, los riojanos no se enteraban de lo que pasó en Famatina... ...porque los medios que tienen llegada a toda la provincia no dan nico de esto. El Canal 9, el canal provincial que llega a todos los pueblos de aire y además lo toma desde los cables... ...nada dijo de esto, y cuando lo diga va a ser para agredir a la gente. La represión se veía venir, digamos, porque llama la atención que la gendarmería estuviera de antemano, ¿no? Sí, estuvo en el temprano militarizado Famatina. Ellos estuvieron en el acto de asunción de las autoridades, menos de 100 personas, pero tenían cerca de 500 policías, o 400. Fueron tomados todos los accesos, controlaron la ciudad. Y bueno, después de un roce entre gente que está a favor de la vida, en contra de la megaminería... ...y este grupo de seguidores del gobernador, se desató una descomunal represión... ...pero todos los palos y todas las balas fueron a la gente que se opone a la megaminería. Fue muy cobarde. Tenemos fotos también de funcionarios del gobierno provincial tirando piedras a la gente. Tenemos fotos de policías tirando tiros a gente, a mujeres en el piso. Diputado, dejo un segundo este tema para hacer una pregunta. Vinculada a lo que se puede llamar el equilibrio del poder. Mario Negri, diputado radical, también colega suyo, dijo, vamos a cumplir 30 años de democracia... ...y el país discute sobre la división de poderes y la independencia de la justicia. En el mes de octubre hay que equilibrar el poder político. Y la pregunta es, una provincia como La Rioja, donde usted me dice, tienen dos intendentes... ...¿cuántos diputados tiene la oposición? Tenemos tres diputados... Bueno, uno lo ve a Yoma abriéndose, digamos, del oficialismo, no sé, como un opositor. Y el radicalismo y los otros partidos, digamos, están para equilibrar el poder político en La Rioja... ...que ha sido, obviamente, históricamente peronista, pero no a un nivel de tener un poder tan omnímodo, tan... ...y acá maneja las leyes, manejan las reglas de juego a su favor, hacen colectoras... ...yo veo que en Buenos Aires les llama la atención cuando hizo una colectora, Sabatella, que llevaba la presidenta... ...acá nos hacen 15, 20, 18, 25 colectoras, que lo llevan al gobernador cada vez que es candidato... ...para que le sumen votos que él no tiene, con plata, con planes, con becas... Ahora, ¿es tan difícil explicarle a la gente que una colectora va hacia un mismo destino? Claro, son 25 colectoras, o 20, o 18, que juntan votos para él. Pero, volviendo a la represión, y no quiero dejar pasar esto, vamos a pedir el juicio político al gobernador... ...por estos hechos, en una decisión tomada por él, en una orden dada por él de la represión... ...porque... y enmarcar esto en la impotencia y la bronca de este gobernador que ha traicionado a su pueblo. Este gobernador es nativo de Famatina. Este gobernador hace 6 años que no puede volver al pueblo de Famatina... ...que está ausente de las fiestas del pueblo de Famatina, porque ha traicionado a su pueblo. Y asumió diciendo que estaba en contra de la nega minoría. Sí, parte de su campaña. Este gobernador, que era antiminero, que acompañó a las asambleas y al pueblo... ...cuando llegó al poder, comenzó a decir todo lo contrario. Diputado, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, muchas gracias a usted. Que tenga usted un buen día. Y quiero destacar, si me permite... ¿Hola? Le permito, sí. La valentía de este pueblo, ¿no? Que ha dado un ejemplo al mundo, al país y al mundo... ...que se puso de pie, que le puso la mano en el pecho al gobernador... ...a la barrigol en su momento, a Osisco ahora... ...que ha triunfado en la lucha por la mega minería... ...para evitar la mega minería, que ha protegido el Famatina y ha triunfado. Y eso es lo que no... Le agradecemos mucho, diputado. Que tenga usted un buen día. Gracias a usted. No me quiero olvidar, porque esto está emparentado. Hay preocupación en fraiventos por la cantidad de abortos. Que me refiero a abortos naturales. Ojo con la pastera. Ojo con la pastera. Después vamos a ver si nos metemos en este tema. Ha aumentado, se ha triplicado la cantidad de abortos naturales... ...en fraiventos en el Uruguay. Esto lo emparenta un poco con el asunto de la mega minería. Cuando hablamos de ecología y de medio ambiente... ...nos llenamos la boca y después pasan cosas. Bueno, vamos a hablar con Emiliano de Boca... ...que no estamos de buena racha. No, hace 12 que no ganan. No, así es. En el torneo final. Con 12 partidos que no ganan 7. Vos lo que podés hacer es así como tu abuela. Llevar equipo a usted y lo declarar.